tenemos un tema muy especial que es el tema del consejo del IES, cómo son los miembros digamos elegidos y cuál es el problema que existe jurídico. Así que le doy la bienvenida a Henry, bienvenido, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, gracias Jaime. Queridos amigos del panel, muy buenos días con todos los oyentes del diálogo I-99. Lo primero, la seguridad social en el Ecuador, en nuestro caso obligatoria y así debe ser este sistema de previsión instaurado para justamente proteger a las personas en su etapa de jubilación y también para las prestaciones de salud. Este principio, que valga la aclaración, en Ecuador no es sujeto de privatización, así lo ha dispuesto el pueblo ecuatoriano. No cabe ninguna privatización. Es una cuestión con finalidad pública. El propietario, si se cabe la palabra, del concepto de la seguridad social son los ciudadanos, son los aportantes. Ahora bien, para poder regular, para poder coordinar, para poder prestar este tipo de servicios como un asunto de interés público, la constitución y la ley prevé que el Estado, en este caso el Estado ecuatoriano, a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es la entidad pública encargada de llevar adelante esta gestión, precisando de que la seguridad social no le pertenece al Estado, le pertenece a los aportantes, le pertenece a los ciudadanos. Ellos son los propietarios de la seguridad social. Si el Estado tiene este organismo, denominado IES, para precautelar el interés general, para dirigir cómo se gobierna esta institución pública que maneja esta fuente de aportes, fundamentalmente de los ciudadanos, en este caso la parte patronal, la parte que aportan los ciudadanos, y también obviamente el Estado que inyecta recursos a esta institución. Se gobierna a través de un ente denominado Consejo Directivo de la Seguridad Social. Este es el órgano máximo que tiene de gobernanza el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Y cómo está conformado este Consejo? Como no puede ser de otra manera que tiene una lógica rigurosa, el presidente de la República, olvidémonos el nombre, si nos cae bien o mal, el presidente que representa a la nación, democráticamente elegido, tiene un delegado que en este caso lo preside. Este Consejo está conformado de tres personas. Un delegado del presidente que lo preside. Un delegado de los trabajadores y un delegado de la parte patronal, entiéndase, de las empresas, de los empresarios. Este Consejo Directivo tiene para su gerencia, para su administración, el nombramiento de un director general. Ese es el ejecutivo. Ese tiene las facultades prácticas. ¿De qué? De poder ejecutar lo que hace el Consejo. ¿Qué hace el Consejo? El Consejo es el encargado de determinar las políticas públicas, las directrices, las regulaciones que las ejecuta, en nombre del Consejo, el director general, a efecto de una especie de gran gerente de la administración del IES y que tiene relación, nada más y nada menos, con el BIES, con el Banco del Instituto de Seguridad Social. En estos días hemos visto después de una toma de decisión que yo considero saludable por parte del presidente de la república, de ya ponerle un freno a las funciones prorrogadas, es decir, ya después del periodo de ley que se han quedado durante algunos años, si me equivoco, es prácticamente diez años, los delegados tanto patronales como los trabajadores para que haya nuevo viento, haya una nueva política pública con respecto a esto que para mí deberá ser el motivo, al igual que la seguridad del gran consenso del país, a dónde queremos llevar la seguridad social, que es de todos, donde están los más ingentes recursos ciudadanos y recursos públicos, que puede ser la mejor herramienta de desarrollo que exista, que no solamente porque la constitución lo establece, sino que la lógica, si lo determine, no puede ser, y ya está prohibido expresamente, motivo de metida de mano alguna por parte del gobierno, porque los fondos le pertenecen a la gente, con el futuro no se puede jugar y peor, prestarse para actos de corrupción. En estos días hemos visto como ya los empresarios han nominado a la persona, a una dama, una ex ministra, ex viceministra de Estado, y que en el caso de los trabajadores hay una cierta divergencia en ponerse de acuerdo, para variar, veo candidatos muy respetables, pero en todo caso hay esta divergencia, tienen que ponerse de acuerdo, van con una calificación, como no puede ser de otra manera, de la superintendencia de bancos para efectos de sus registros, y esto hará de equipo con una persona que merece mi confianza y que espero, por el bien del país, que le vaya de lo mejor, que en este caso es el señor Alfredo Ortega, que es el presidente del consejo directivo. Esos son los antecedentes, esperemos que ya se dilucide en las próximas horas el tema de los trabajadores para que haya una institucionalidad fuerte, clara, que permita poder llevar adelante la política pública con respecto a la seguridad social, teniendo como premisa fundamental de que tienen que salvaguardar los intereses de los aportantes, los verdaderos dueños de la seguridad social. Henry, pero a ver, si bien es cierto lo que ha dicho es todo lo que representa este consejo y cómo se han elegido sus miembros, pero existen miembros que han estado más de 10 años como era el representante de los trabajadores y también de las empresas o de los que dan empleo, o los empleadores. Y el tema es que surge una polémica jurídica. Según uno de ellos, dice que lo que ha hecho el presidente al hacer por decreto este cambio en el consejo directivo es ilegal y está poniendo una acción de protección. Y que no es legal y que obviamente eso atraería consecuencias gravísimas en el tema de las decisiones administrativas que toman IES. ¿Hasta qué punto esto es cierto o no? La ilegalidad se hubiera cometido si el presidente de la república que no tiene esas facultades hubiera designado los delegados que le corresponden a otro tipo de entidad, en este caso a los empresarios, a los trabajadores. Pero el presidente no lo hizo. El presidente lo que hizo a través del decreto, entre otras cosas, es dejar establecido que esos períodos prorrogados tenían que ser ya vencidos y que correspondían que ya las instituciones pertinentes nombren a sus delegados. Esto como una política pública a través también del delegado que tiene en el consejo directivo. Y pienso, y lo dije en mi comentario, pienso que fue una decisión correcta y sana. Lo ilegal, lo arbitrario, lo inconstitucional hubiera sido que él, a su sola firma, delegue algo que no está en sus atribuciones. Eso es el punto de vista práctico. Esas pataletas de ahogado nada bien le hacen a una institución de tratar de, pese a esta prórroga de 10 años, que comenzaron, que eran los alternos, ni siquiera eran los principales, no le hace bien a la institución. No creo que sea correcto. Se necesita, por demás, un gesto de transparencia, nada más y nada menos que con la institución pública a la larga, más importante que tiene el país, y que maneja los recursos más ingentes que puede haber en el sistema, inclusive financiero ecuatoriano. Lo otro es, ¿por qué ningún presidente anterior a Guillermo Lazo? Si es tan fácil hacer un decreto para poder sustituir justamente a los miembros. O sea, esa es la pregunta que se hacen muchos, ¿no? Bueno, esa es una buena pregunta, pero te insisto, Jaime, no creo que haya sido que él los cambió, puso los delegados, que hubiera sido ya algo terrible y algo condenable. Pero bueno, es una política de Estado. Hay nuevas autoridades, en este caso espero, aspiro, tengo ese deseo firme de que al ingeniero Ortega le vaya de lo mejor con su equipo de trabajo. Conozco al nuevo director general del seguro, el señor Diego Salgado, compañero legislador hace algunos años, y por el bien del país, que le pongan un coto a las situaciones que están pasando. Así que creo que necesitan un voto de confianza para que puedan trabajar. Y se necesitaban nuevos bríos. Tanto los empresarios como los trabajadores necesitaban tener nuevos delegados. No podían continuar, mire, con esta especie, Jaime, de eso como un status quo, o sea, como que está ahí y nadie hace nada hasta ver que se pongan de acuerdo. Entonces lo que se han hecho es forzar la situación. No comete una ilegalidad. Clarísimo. Ramiro, ¿se puede dar alguna acotación, pregunta, comentario? Por supuesto. Tú dijiste que la seguridad social no se puede privatizar, lo cual está prohibido por ley. Pero lo que no está prohibido es poder privatizar la administración del seguro social, que es otro baile totalmente distinto. ¿Tú cómo ves el esquema para que una situación de esta envergadura, porque ya es una decisión corporativa, se privatice en dos ambientes, en dos funciones que son las que hace el seguro social? La asistencia hospitalaria y las prestaciones, que las mezclan cuando la caja común de uno tiene déficit y la otra tiene superávit sin darse cuenta que es pan para hoy y hambre para mañana. Concuerdo, Ramiro. El hecho que nuestra Constitución establezca que no se puede privatizar, es decir, enajenar, vender este patrimonio al ámbito privado, aprobado por el pueblo en el año 2008 y que tiene un antecedente, acuérdate tú que cuando se quiso cambiar y que se pueda privatizar y que se tenga un seguro paralelo privado, el pueblo ecuatoriano en el año 95 dijo que no, que es el sistema famoso que existe en Chile. Más allá que yo creo que voluntariamente y existe, paralelamente al obligatorio, tú puedes tener tus seguros privados y tus aportes. Y antes de contestar a lo del fondo, a veces hay algo que me hace ruido. Como tal, yo no creo que sea mala la intervención privada, creo la intervención privada, el problema ni siquiera son las leyes, son los hombres y mujeres que las ejercen. Imagínense si en el año 95 se hubiera aprobado esto, con el nivel, y no quiero generalizar porque he defendido que no todos fueron así. Ustedes se imaginan en la crisis del año 98, 99, con los personajes que había en ese momento, en ciertos bancos de la localidad, lo que hubiera pasado, porque eran los mismos que iban a estar atrás de la Seguridad Social, no hubiera existido nada, no es que estuviera fregado ni quebrado el seguro, no existido absolutamente nada, viendo los personajes que quieran estar atrás del tema. Ahora bien, si bien no se puede privatizar, es decir, vender en la general... Hubiera habido un segundo dispo. Imagínense, comentario aparte, el hecho que la Seguridad Social sí pueda delegar al sector privado, que sería el término jurídico de COD, delegar la administración, por ejemplo, yo creo en eso, creo absolutamente necesario, no a dedo, con concurso, con licitaciones, delegar al sector privado, la administración de X parte, tú me dices la parte de salud, puede ser la administración de un hospital, la administración, sin perder jamás... El derecho a... Exactamente, el derecho a regular, a supervisar y que el patrimonio, que es de los aportantes, de los ciudadanos afiliados, tanto por relación de dependencia, como voluntariamente, y también del Estado, que no solamente responde como patrono, sino que también hace una inyección de recursos importantes por obligación constitucional y legal, no sea enajenado, no sea vendido. Lo cual no obsta, y recojo tu posición, y siempre fue la mía cuando tenía que intervenir en razones públicas, de que se pueda delegar, delegar la administración, vía contrato de servicios, entre otras cosas, para evitar, entre otras cosas, lo que reventó públicamente, yo creo que tenía muchos años, pero se hizo visible, lamentablemente, en la pandemia, en momentos de tragedia, cuando vimos que los hospitales públicos, en el hospital, en este caso, de la seguridad social, era un antro de corrupción, y si uno se fija en la prensa, todos los días, prensa seria, uno lo ve en el universo, uno lo ve en el diario expreso, todos los días, ha habido cadenas de corrupción, a lo largo de décadas, del tema de los medicamentos, es una corrupción, un peculado terrible, lo que pasa, es que se hizo notorio, con el tema de los féretros, con el tema de las mascarillas, en la pandemia, pero puede ser que hay mafias incrustadas, a lo largo de décadas. Claro, te das cuenta, que no están actualizadas, las mangueras, ni los extintores, cuando hay un incendio, no antes, entonces eso fue lo que venció, yo quiero irme, a la conformación del directorio, y hago un ejercicio, hay tres delegados, el Estado, el empleador, y el trabajador, pero el Estado, tiene una categoría especial, porque es el mayor empleador, que tiene el país, entonces él no debería estar, en el rubro de los empleadores, y buscar, de entre los dos, escoger a un tercero, digo yo, sería lo más saludable, porque, ¿cómo le vas a pedir, a un presidente directorio, que es el que maneja la agenda, que es el que gobierna el directorio, por ejemplo, arreglar temas, en que tienes directo interés, como por ejemplo, el famoso 40%, o que canalices, alguna inversión, direcciones, alguna inversión, de tu excedente, de liquidez, como mandan los libros, a o B sitio, ¿no te parece, que este delegado, el presidente, es un super delegado, que debería estar inmerso, dentro del empleador, y no necesariamente, como un ente, diferente? Sí, la configuración, legal, de por qué, el delegado, del presidente, preside, no es tanto, obviamente, por la parte patronal, donde el Estado, sumado a todo, puede ser, inclusive, el mayor patrono, sino por el ámbito, de la política pública, por la directriz, de esta institución, pública, que regula, este concepto, llamado, seguridad social, en nuestro caso, obligatorio, pero tan oportuna, la reflexión, que hay, muchos proyectos, de ley, en la línea, de que sin quitarle, que el Estado, necesita, tener una representación, no patronal, sino por la dirección, la presidencia, hay unos proyectos, que dicen, que no sea, del delegado, otros que sea, rotativa, que por qué, quien preside, no sea el delegado, del, en este caso, la parte privada, ya sea patronal, o ya sea de, o ya sea, de los empresarios, es una inquietud, oportuna, y válida, no necesariamente, que te, porque habría un desbalance, Henry, disculpe que te interrumpa, es válido, porque habría, dos representantes, empleadores, y uno solo de trabajador, segundo, tú has hablado, de la política pública, el presidente, aunque digan, que es un voto más, no es un voto más, claro, quien preside, no es un voto cualquiera, sino pregúntele, a los presidentes, del Congreso Nacional, que no son unos votos cualquiera, ya, entonces, habría un desbalance, yo me acuerdo, alguna vez, tuvimos algún seminario, con magistrados, en la Corte Suprema, del Uruguay, y ellos decían, nosotros no tenemos problemas, creo que eran cinco, en la Corte Suprema, del Uruguay, no tenemos problemas, no nos peleamos nunca, porque la presidencia, de la Corte es rotativa, no hay que elección, es un buen ejercicio, yo considero, que puede darse, debería darse, ha sido una lucha, en ese sentido, y recordemos, que este tema, del Consejo Electivo, tiene un antecedente, la famosa Comisión Interventora, porque hasta antes, del 98, si tú te acordarás, y apelo a la memoria, aquí a la mesa, directamente, el IES lo manejaba, el Ministro de Bienestar Social, era como un área, el Ministerio de Bienestar Social, así fue durante décadas, era ejecutivo total, después viene este concepto, tripartito en Comisión Interventora, y tripartito en Consejo Directivo, entonces, no sé si tú te acuerdas, mi cosa es que, el Ministerio de Bienestar Social, o como se llamaba hace, en los 70, de Previsión Social, era tan importante, esa cartera de Estado, era porque manejaba el IES, fundamentalmente, la política pública, si se cabe la palabra, segundo, tú hacías relación, ahora, y eso sí ya se aprobó por ley, y eso es bueno, no se puede, el gobierno alguno, popular o impopular, con plata o sin plata, decirle, como que si fuera cualquier ministerio, señor IES, usted invierte en este proyecto, mire que no estoy hablando de corrupción, sino que hasta el proyecto, quien tiene que tomar decisión, es el IES, en vista de sus aportantes, no en las necesidades de caja, que lo hacían accionistas, de proyectos hidroeléctricos, etcétera, solo por la decisión del poder político de turno, eso ahorita, esa es una de las últimas reformas, que se ha hecho en el parlamento, hace unos años, eso está absolutamente prohibido, y por eso, por eso te arrojaba ese tema, porque, por eso se explica, y se entiende, la calificación previa, que deben de tener, por parte de las super de bancos, los directores del consejo, pero por supuesto, ya no era cualquier, hay que entender el por qué, la connotación, cuál es el antecedente, porque antes, siempre tenía, algo de botín político, debe ser de lo más calificado, inclusive la persona, que va a ir al IES, el IES en la práctica, Ramiro, es el banco más importante del país, es un banco al final de desarrollo, básicamente enfocado, en el tema hipotecario, entonces, eso es muy importante, y un tema, que señalaste pasada, tiene algo que ver con esto, pero es importante dejarlo, de relieve aquí en la mesa, el tema del IES, la misma constitución, prevé, que los militares, los policías, puedan tener sus propios, sistemas de seguridad social, así fueron creados, hace algunos lustros, fíjese usted lo que ha pasado, en la práctica, un delito, de cuello blanco, donde, altas esferas, públicas y privadas, le han dado como piñal, a los fondos, de los policías, quien sabe, el mejor fondo, de previsión social, que existía, porque son cerca, de 55 mil, 60 mil, integrantes, de las fuerzas públicas, aportantes permanentes, y uno ve, en dos tramos, todo lo que ha hecho, este denominado, Mago Cherres, tramos de millones, de millones, de millones de dólares, que prácticamente, han desaparecido, con temas de bonos, y respeto, la decisión, que se ha tomado, que han forzado, tanto el gobierno, con la superintendencia, ha habido a través, no sé si han visto, en las noticias, en estos días, una fuerte recuperación, que bordea, casi los 300 millones, pero por el coraje, y decisión, del superintendencia, de compañía, y hay una decisión, también gubernamental, una presión, también gubernamental, que hay que resaltar, así como hay cosas negativas, donde hemos criticado, y decimos, que está mal, en eso también, hay que sacar, los fueros al aire, ha hecho, lo correcto, el presidente, y las autoridades, algunos dirán, de forma demorada, o no, pero se lo ha hecho, y también, ahora le corresponde, también a la justicia, que este tipo de actos, no solamente, no que en la impunidad, sino que no se vuelvan, a repetir, ¿sabes por qué Ramiro? Porque queda, en entredicho, el futuro de los policías, a esta institución, que tanto le estamos pidiendo, que incertidumbre, inestabilidad, pueden tener, que su futuro, todo está perdido, porque un mago, y cuatro sabios, se le han robado la plata, y también, y también, porque pone, en entredicho, la confianza, en el sistema de valores, claro, porque ustedes saben, que por ley, no solamente un acto voluntario, les obligan, a las entidades, públicas, privadas, a que tengan, que invertir, en títulos, valores, en este tipo de actos, entonces, queda como que, entredicho, Dios mío, en manos de quien está el mercado, estos, estos lobos de iguales, triples de quinta categoría, que tenemos alrededor, por Dios, estos, como diría el doctor Rosemena, estos enloquecidos, por el dinero, estos que han hecho, por el billete, una lujuria, por la vida, por Dios, hasta donde hemos llegado. Ocho horas, veinticuatro minutos, estamos dialogando, con el abogado, Henry Cucalón, como es costumbre, en su editorial, pues, hace alusión al IES, y permítame retomar la entrevista de ayer, abogado, teníamos aquí, vía Zoom, desde Artigas, Uruguay, al director de Lisbol, el coronel, Mendoza, me ayuda a Ramiro González, perdón, Renato, Renato González, Ramiro González, maestro, sí, Renato González, es alguien que no renombre, peor en el tema del seguro, y, y mire, utilizó una palabra, no una, en reiteradas ocasiones, dijo, atraco, y escucharlo en voz de un policía, cuando señala la palabra, atraco, al ISPOL, entonces, sacude los cimientos, porque viene de una autoridad, y en este caso, de un rango alto, como es el del coronel, y obviamente, nos explicó la serie de peripecias, que han tenido que pasar ellos, sus familias, por esto que, por estos 960 millones de dólares, que fueron perjudicados, y que él mismo revelaba, que nadie se había dado cuenta, porque no funcionaban los organismos de control, porque los funcionarios de la época, hacían vista gorda, y no sabían dónde estaba su dinero, y poco a poco, producto también, hay que reconocerlo, del apoyo gubernamental, y también de la decisión de ellos, poco a poco están haciéndolo, entonces, la pregunta es, abogado, y está bien, que se enorme, esta conformación del directorio, y ojalá, que sí se mantenga común, porque creo que usted lo menciona también en su editorial, común, la institución independiente, autónoma, al menos en sus decisiones, y no hayan aquellas conocidas injerencias, que enviaban, ya sea de forma verbal, o escrita, y que no eran nada más que una orden, sobre cómo dirigir los destinos de institución, tan sagrada como el IES, porque el IES es de los ecuatorianos, y por Dios, son nuestros dineros, producto del trabajo, honesto, honrado, que no puede ser vilipendiado, ni tampoco apropiado, de la forma indebida. Dos acotaciones, reflexiones, acerca de esto, tomando tu comentario, estoy de acuerdo en que, la seguridad social, le pertenece a los trabajadores, fundamentalmente, mucha gente se pregunta entonces, ¿por qué los gobiernos están presentes? Olvidémonos si está de presidente, directorio o integrante del consejo, ¿por qué los gobiernos están presentes? Porque también tiene una lógica, alguien tiene que aportar, y definir, y ser parte, del establecimiento de la política pública, porque si es la seguridad social, pertenece a todos, el IES, si es una institución pública, porque es la que tiene que velar, en papeles, y regular, el interés general, porque ya te digo, hay gente también, que piensa con algo de fundamento, bueno señores, ¿por qué el Estado está presente, en el directorio? No debería estar solamente, entre nosotros, esta actividad, llamada seguridad social, por su importancia, y trascendencia, debe tener también, una presencia pública, por tema de la dirección, totalmente de acuerdo, porque si no, no hubiera también, superintendencia de banco, porque los bancos son privados, me explico, el Estado tiene que tener, un nivel de participación, lo cual no significa, ni estatismo, ni intervencionismo, influencias en todo caso, por la directriz, porque entre comillas, el Estado defiende, el interés general, protege el bien común, ¿ya? Segundo, no pude escucharlo, pero saludo, que hayan entrevistado, al Coronel Renato González, que ha hecho un gran trabajo, valiente, sobre todas las cosas, y perdón, abogado, si hago la interrupción, eso fue lo que se señaló, aquí en esta mesa, es un trabajo valiente, un trabajo valiente, de poner, los puntos sobre las ciencias, de poner las cosas sobre la mesa, pero aquí ha habido, y citó nombres, citó nombres, aquí ha existido, una clara colusión, de personajes públicos, y privados, porque hubiera sido imposible, revisen la prensa, el caso de señor Luz Uriaga, que trabaja ahí, que lo tenían pues aforado, para permanentemente, hacer las renovaciones, de estas inversiones, donde en la práctica, este portafolio, que llevaba este mago, que no es mago, es un pillo, en la práctica, lo que hacían es que, resulta ser que Luz, por ejemplo, era totalmente acreedor, del mismo estado ecuatoriano, ya, esto sin dejar a un lado, que hay un tramo, de desfalco, y de atraco, como le llaman con él, que es aquí local, con la compra, de papeles, de emisiones, de unas compañías, que estaban aquí, en Guayaquil, que ese es un tramo, menor, de goleo, el mayor, es a través de los bonos, explico que manejaba, este mago, es más claro, este pillo, disfrazado de mago, denominado Cherres, y otro que está aquí, en Guayaquil, así que, eso es importante, y tiene que haber, las sanciones necesarias, no solamente a nivel, de responsabilidades políticas, que inclusive, ya se han determinado, recordemos que el anterior, superintendente de compañías, fue censurado, y destituido, por la sala nacional, justamente, en todas estas cosas, por este caso, entonces, esas son las cuestiones políticas, eso es parte del rayo, eso es parte, de las destituciones, ahora es el tema, ¿cómo? el tema de la justicia, señores, esto ha dejado, en entredicho el sistema, en la bolsa de valores, inclusive, aquí en Guayaquil, aquí ha puesto, en entredicho el sistema, de custodia de valores, que tiene que llevar, con el desevale, entonces, no hay seguridad, señores, así que, esto es bueno, que haya pasado, y creo que las acciones, que está llevando, este elemento policial, tienen que ser, irrestrictamente apoyadas. 8 de la mañana, con 19 minutos, queremos agradecerle muchísimo, al abogado, Enrico Colón, que con sus criterios, su opinión, hace que efectivamente, sea una, una sesión didáctica, sobre todo, de estos temas, que son bastante complicados, explicarlos, ¿no? Entonces, yo creo que, agradecerle por el tiempo, y pues obviamente, el próximo jueves, lo tendremos nuevamente, aquí en estos micrófonos, mi querido Henry. Muchísimas gracias a todos ustedes. Va a ir a ver el partido, se va a ir a ver el partido, el sábado, déjelo tocar un minuto, no, 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 lo voy a ver, no voy a ir asistir al estado, pero aproveche la oportunidad, para decir algo. Déjelo aflojar un poco, está muy tenso ahorita. Más allá que soy amarillo, no estoy con la palabra celeste. Aprovecho algo, en estos días, tenemos que dar, lo mejor de nosotros. Exacto. Lo mejor de nosotros. El mundo, está viendo a Guayaquil, y al Ecuador. hemos recibido ingentes cantidades de visitantes que están viendo cómo somos nosotros, y están viendo lo hermoso que es nuestra ciudad, pero fundamentalmente, lo hermoso que es nuestra gente, la comida, la hospitalidad. Entonces, que no nos dediquemos a la politiquería, que por querer fregar a fulano, me gano, porque a alguien nos cae mal, decir que esto no sea un éxito. Tiene que ser un éxito total, por el bien del país, que se pueda vivir la fiesta del fútbol, esta pasión tan sagrada que significa tener aquí la final de la Copa Libertadores. Así que disfrutemos todos, todos de la fiesta, porque va a ser una fiesta no solamente folística, es una fiesta social, es una fiesta de todo orden que va a vivir la ciudad, y por tanto el Ecuador en estos días. Yo estoy cacholeando como guía turístico de unas brasileñas. Inclusive usted está cacholeando ahora desde las nueve de la mañana, he visto. Y me parece lógico, eso también es reactivación económica, desde temprano hasta más de noche. Me estoy reactivando. Ay, me tenías algo. No, simplemente antes, al regreso hacemos eso, vamos al corte y ya tenemos a nuestro siguiente invitado. Adelante, vamos al corte, Charlie. Hacemos un corte y enseguida.